¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rush? Empieza ahora en Rushsteak.com, usa el código TORE1005 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. A ver si salen C4 y rey de amor del hielo, ¿no? También. Fue mucho azufre, ¿eh? Es que aquí te hace una caja en un momento con un motopico. Se te va la cabeza. Aquí se te va la cabeza, loco. Hay una caja de madera al borde para guardar. Voy full lleno ya. Si pilláis madera, una filita de madera, pongo un horno grande. Tengo una filita de madera. Vale, vamos a poner un horno grande. Alargue furnaces, estoy haciendo. Y puerta tenemos aquí una. Madre mía, cómo trabajo, compañero. A dentro le queda poco. ¿Aquí está? Poco. Bueno, he pedido otro ya. No lo he hecho. Pide el otro también, borde ya. Motopico, loco, sería lo suyo. Yo quiero armas, loco. Hormitas frescas para defendernos. Eso sí, ahora mismo sí vendría bien una armilla. Bueno, motopico y un par de SMGs, ¿no? Joder, sería el alidro perfecto, en verdad, ¿eh? Madre mía, qué zurro, bro. Madre del señor, chaval. Unas passbordes. M39 y dos satchel, ¿eh? Bueno. M39, dos satchel y nada, cinco chapas, balas incendiarias. Bueno, los dos satchel me valen. Si salen otros dos satchel, vamos a ir a la casa aquella que te digo, loco. M39, ojo, y te van a hacer el macho. ¿Por qué no reciclas un satchel y te aprendes el otro? ¿Para? Si yo tengo el satchel aprendido. Ah, vale, va para hacerlo mal. Lo que no tengo es la vincan. No, pero si reciclando casi que tenemos ya la tier 3, borde. Tengo la explosiva. Claro, si hay mil. Hay mil de scrapes en la mesa. Por eso. Así que como son dos puertas, ahora hago para una puerta. Bien, motopico. Tengo lo que queda, bro. Vamos a reciclar, bro. Y hago... La tier 3. ¿Qué quieres? ¿Ya recicla ya? Sí, raidamos la casa esa que te digo. Si me preparas tu bocadillo, ¿no? Me matan. Me matan. Arriba la colina. Arriba la colina. ¿Cuántos son? Uno. Yo he visto uno. Pues llevo varios campos, ¿eh? Creo que me ha visto, ¿eh? No, no me ha visto. ¿Dónde estás? Aquí encima la piedra. Lo veo. ¿Le damos? Muerto. Bueno, bueno. El arma... Ahora tiene que caer para abajo. Ah, la veo. La Thompson blanca. Bro, vamos y le metemos a la primera puertecilla. ¿Ves qué hay? Vamos. Esto puede saltar el farmeo. Tengo 72 explosivas. A lo mejor tenemos suerte. Petamos una puerta. Además, petando una puerta a lo mejor vemos si tienen cosas o no. Hombre, había una trampilla en las cajas de al lado, pero posiblemente puede ser una descarga rápida que cuando raidaron no llegaron. Ahí tienen la explosiva. 82. ¿Dónde estás? Arriba a derecha. Bueno, compañero. Vale, esto da el 2x2. Sí. Otra puerta. Lo sabía, tío. 54, vale, me queda. 54, vámonos. Ahora venimos con más. ¿Cuántas explosivas has dicho que tenía? 54. Pues yo creo que ya nos da. Claro. Y te voy a poner un nombre como el de mí. Eh, dos tíos subiéndose ahí. Equipados, eh. Activa uno. ¿Uno los ha visto? No, 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 no han visto. No, están para derecha. Están para derecha los dos, eh. Ahí los pillas bien. Vale, de frente me voy a cruzar uno ya. Uno muerto. No me abro, aguanta. Deleteadísimo. Me abro izquierda. Aguanta, ahí de mi compañero ya me lo como. Ampify, bro. Este lleva mi trampilla, compañero. Nice. Los dos con letras chinas. Vamos a hacerte armas, brother. ¿Te cabe todo? Sí. Oye, mira la casa. Se ha caído más loco la de aquí del lago. Mi compañero está ciego perdido con esa base. Llevo incendiaria y llevo una spas. Me voy a llevar la F1 para raideo, bro, por si acaso, ¿no? Se queda nada de vida. Le tiramos ahí para el F1. Yo tengo tres F1. Cuídate. No sé si tiene algo. Nada. No sé. Sí. 200 de metal, sitio de HQ. Llévate la caja por lo menos, que es que ha salido rentable. No hay más nada, ¿no? No. Llévate la mesa de investigación que no tenemos, bro. Para mí tú eres el mejor español. Ni mucho menos. Te has matado, ¿eh? Ya. Quédate ahí con el explosivo, bro. Los de las letras chinas. Son los que hemos matado antes, ¿eh? Buah, ¿sabes qué? Las balas ahora, ya verás. Está de espalda en W. ¿Cerca? No está muy lejos, ¿eh? Sí, es casi la colina terminando, bro. ¿Está lejos o cerca? 50 metros, más o menos. Está como saltando, cogiendo info. Lo veo, lo veo, lo veo. No me ha visto, ¿eh? No. Muerto. Muerto. Buena, bro. Bueno, lootelo. Buah, va lleno, ¿eh? Vale, vale, lootealo. Toda la arma me la llevo. Me voy. Pilla lo que queda. Bueno. Llevo dos MP5, dos Thompson, M39, Spass y la LR. Y un Full HQ. Y el Full HQ no lo llevaban, ¿eh? Falta un AK. Muerto, muerto. Qué locura. Yo ni lo veía, ¿eh? No lo he visto porque estaba disparando a ti. Muerto, 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 el de aquí adelante. Vale. Estaba muteado, perdón. ¿Ahí más? Lleteado. No sé, he visto uno. ¿Qué arma llevaba? Eh, S&MG. Un lobo con chapita era. Lo tengo que ir poniendo aquí unas barricadas para lootarlo. ¿Cómo va, Tore? Mira, mira esto, bro. Mira esto, por favor, Tore. Oh, my God, bro, nos vamos. Mamazuka. Pilla, pilla, me voy. ¿El Eli? Pues el Eli. Escúchame que nos entramos en otro lado, ¿eh, bro? Dale. Guau, lo he hinchado, ¿eh? Está acá arriba. Y me mata dentro de base. ¿Está matado? Sí, sí, dentro de base. Está aún nada, ¿eh, bro? Sí, está nada, pero yo va uno de vida. Me caigo, Wander. ¿No tienes cama? Eh, eh, eh. Dale, dale, bro. Lo tienes a una ráfaga. Dale, dale. No es de vida, me va morir. Ahí vuelve, ¿eh? Ahí es donde le tienes que dar. Caío, caío. He muerto, ¿eh? Pero está tirado. Lo que ha caído. Están apagando cajas, ¿eh? Vale. Los te pibes en la colina. Dos. Me ha visto, bro. ¿Cuántos son? Dos. Me ha visto uno de ahí. ¿Coordenadas? Eh, W... W4. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Yo estoy mirando al suelo. Que me están abriendo, ¿eh? Vale. Lo veo. Ya me están apuntando. Me matan. Estoy muerto, ¿eh? No le da a ninguno. Me voy a caer Wander, bro. Que, bro, es que mirándome. Me tiras para abajo, ¿eh? Lo tengo encima. Tengo once balas. ¿Cuánto? Buena, bro. Todo es buena. Son los chinos, ¿eh? Vale, vale. ¿Tengo otro encima? Me tienes que cubrir, bro. Lo veo. No le da a ninguna. Me he caído sin balas. Vale, vale. Vale, vale. 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 No tengo balas. Está aquí. Me está mirando. No te ha visto, tío, ¿eh? Me dispara. Me queda sin bala en su cara, bro. Me queda sin bala en su cara. ¿Qué es eso, Beto? Tú por darle con la por ocho, tío. ¿Por qué no quito la por ocho, tío? Solo queda ese, ¿eh? Ya, pero es que no tengo balas. Yo lo estaba baiteando. Vale. Voy a pillar una tonsono largo. Sí, que es el mismo sitio. Vale. Va a aguantar, compi. Claro. A ver, pues, a ver qué hago yo. Voy, ¿eh? Aquí hay un AK en el suelo. Sí, que ahí, en el mismo sitio. Me ha matado. ¿Me ha matado? Me ha matado a tu heredero con por ocho. Aguántale, piquéale un poco. He muerto. He muerto. ¡Buena, Tore! ¡No! Ahora sí. ¡Bro, cómo no se muere! Buena, buena, Tore, bro. Se ha tirado. ¿He muerto? Sí. ¿Estás bien? Estoy guonde, estoy guonde, bro. No te puedo cubrir. Estás solo. Después fui C4. Buena, buena. Luteado entero. Tú olvídate de mí, bro. Vale, me lo he levantado. Queda una caja. Puniciones. Vale. Vale, voy a vacías. Termina el lute al pavo. Y mi cuerpo. Hay dos full HQ ahí. Dame jeringa. Dame jeringa que me muero. Una jeringa tengo. Toma. No, toma. Otra más. El rocket launch está muy lejos. ¿Tú del tier 2 tienes algo? Eh, no, no, bro. Si yo lo que tengo, lo que te he dicho. Laca. Bueno. Y la poli green net. Bueno, por raidamos explosivas. Me llevo explosivas. Eh, bro. ¿Cambiamos el objetivo? Como quieras. Hago lo que tú quieras. Raideamos, bro. A mí no me importa. Es una cosa que la otra. Míralo, 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 míralo. El tieso, el tieso de la corredera. Que son dos puertas. Tiene un horno encendido y todo. Vamos, vamos. Entonces, una. Que lo uso. Está ahí en la puerta, eh. Creo que son dos puertas. Buah, tiene puertas de HQ. Sí. Pues esto sería meterle los C4. Bro, este tiene que tener chicha, eh. Pero para la izquierda no habría opa, ¿no? Va por aquí abajo. Si no, ahora venimos para este, ¿no? Sí. Después, con los dos C4. ¿Cómo tiene una cosilla? Se ha metido para acá y lo ha perdido, eh. Y tiene su puerta de HQ y todo, ¿sabes? Tu hornito aquí. Aquí no tiene un mini, eh. Sí, tiene un mini aquí, eh. ¿Tiene mini? Tiene mini ahí metido. Sí, en la puerta de garaje. Se le ve la hélice. Pues... Este tío tiene mierda, eh. Este tío tiene buena mierda, eh. Vamos a terminar la otra. Y ahora venimos con los C4 a este. La pena en los pepos, tío. No podés tirar pepos. No, no tenemos el launcher, claro. Pues es que esto en decay no está de chapa, ¿sabes? Pero la otra tampoco está de chapa. Y no tenía nada. Vamos a darle, bro. Yo confío, yo confío. Está en decay de piedra, eh. Sí. Puede ser que esa vas a ser la de los chinos. ¿No? No tiene la pinta, ¿no? La base que tienen. Armario. ¿Qué? No. Mierda. Mierda, tío. Ropa pocha. O sea, lo que digo, compañero. Que las cajas me las llevo. Bueno, no tengo, no tengo, pues, martillo. Yo tengo, yo tengo. F. Vámonos. Vamos a ir a hacer un par de explosivas más y le toca al otro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!